Y otra de las especies que su población ha ido en aumento desde que se registró en primera vez en Galicia en la época de los 50, pues ha sido el pez ballesta o el peixe porco, como le llamamos aquí en alguna zona de Galicia. Vale, pues eso, se registró por primera vez en los 50 y es que su población ha ido a más, bueno, de hecho ya los veis ahí, y pues desde entonces, pues eso, al ir cada vez a más, se ha vuelto, digamos, un pez, pues ya frecuente, que es frecuente encontrarlos en las lonjas de Galicia, en las subastas, y pues que ha ido, su precio también, pues ha ido aumentando y bueno, la gente se ha dado cuenta de que están muy ricos, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, pues vi, eso, unos peces ballesta y pues los seguí, la primera bajada no los pude capturar, pero los seguí y después sí que encontré, pues, uno de ellos.